Que tienen muchísima multitud, porque son iglesias grandes, pero no significa que están vivos. ¿Están aquí? ¿Qué pasa? Que hay muchos que siguen líderes muertos. Hay muchos que siguen pastores muertos. Hay muchos que siguen líderes muertos. Tú no puedes seguir al muerto, tienes que seguir al vivo. Porque cuando tú estás vivo, el que está muerto es lo tuyo, o resucita, o se te va a derramar. Pero, es como yo digo en mi propia iglesia, si usted no viene a alabar a Dios y a la base se molesta, váyase al último día atrás. Y si no le gusta que el hermano grite al lado suyo, váyase del lado de él. Pero ni tú ni nadie va a impedir que yo me vaya de mi culto con la bendición de Dios encima de mi vida. Si tú no lo quieres alabar, lo alabo yo. Si no quieres la bendición, te la voy a alabar yo. Alabo a mi alma, Dios, para que le juego. Aunque me quede rompo, yo sigo alabando a Dios. ¿Y qué pasa? El que anda en el fuego, diga fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! El que anda en el fuego, el que está al lado mío, si anda en el espíritu, siente lo que yo siento. Pero el que anda en la carne, no va a sentir lo que yo siento. Yo brinco, me tiro al piso, el carnal dice, ese tipo está loco, esa mujer está loca. Porque el que no tiene el espíritu, no entiende las cosas espirituales. Pero cuando tú desconectas lo que yo tengo, cuando tú desconectas el espíritu, tú vas a sentir lo que yo siento. Si yo brinco, tú también vas a querer brincar. Si yo corro, tú también vas a querer correr. Si yo grito, yo voy a también gritar. Porque hay gritos que derrumban los muros del diablo. Levanten la mano y agarren la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay gente que dice, no adicean, no hay que gritar tanto, aleluya, que tú lo alabes de corazón es suficiente. ¿Y qué pasa? Y yo les digo, la única forma, que hay muros gigantes que se tienen que derrumbar, aleluya, en el nombre de Jesús, es cuando tú gritas. Por eso Jehová le dio a Josué, cuando el pueblo le dé la última vuelta a Jericó, dile a todo el mundo que grite, que los muros de Jericó se van a derrumbar. Cuando tú gritas, hay muros que se derrumban. Cuando tú gritas, hay brujerías que se derrumban. Cuando tú gritas, hay drogadicción que se derrumban. Cuando tú gritas, hay enfermedades que se derrumban. Cuando tú gritas, hay demonios que se derrumban. Alábalos, amaya, levante la mano y amaba a Dios. Cuando tú gritas, los demonios se van fuera. Alábalos si quieres, alábalos si quieres. Alábalos si quieres, alábalos si quieres. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez, una vez uno me dijo, de una campaña, después que apareciera la primera noche, me dice a Licea, quiero hablar contigo, un líder de la iglesia, no es el patrero un líder, me dice a Licea, discúlpame, quiero decirte algo, me dice dígame lo que usted quiera, yo soy de los que cojo consejos para llegar a viejo, y aunque llegue a viejo no voy a morir con arrugas en la cara, porque esta palabra se cumple, él dice cada año, él me rejuvenece como el águila y me da fuerza como el búfalo. Usted se cree que cuando yo me muera, yo voy a parecer una arruga con una pasa arrugada, no, se equivocó el diablo, cuando yo me muera voy a parecer de 15 años, ¿te lo? Tengo 40 y le parezco de 25, mira, yo usted dice, 42 ya, 42 tengo.